Con una peregrinación desde la Feria del Productor Generaleño y llegando hasta la Catedral de San Isidro del General, donde se celebró la Eucaristía, así fue el Domingo de Ramos. Esta peregrinación fue encabezada por el Obispo Monseñor Juan Miguel Castro. Proclamamos la victoria de Jesucristo, que sube y va camino hacia la cruz, que es signo de gloria y que es signo de bendición. Nosotros también estamos llamados hoy a elevar nuestros ramos, a elevar nuestro corazón, a elevar nuestra vida, a Jesucristo nuestro Rey, a darle gracias por su victoria. El Obispo también habló de la importancia de reflexionar durante esta semana. Una invitación, queridos hermanos, para que vivamos esta semana, una semana muy, pero muy abierta a la Palabra del Señor, una semana verdaderamente santa, que todos estos misterios sean un momento también para que renovemos nuestro amor, nuestra cercanía y nuestro deseo de seguir al Señor, de comprometernos a ser mejores cristianos, a ser mejores personas, a seguir haciendo el bien, así como lo hizo nuestro Señor. Y que esta semana sea de mucha bendición para todos, y que sea una semana donde sintamos el paso del Señor que llega a nuestra vida. No desaprovechemos esta gran oportunidad. Abramos nuestro corazón, abramos nuestros oídos, vivamos con alegría y que la presencia de Jesucristo el Señor nos siga acompañando hoy y siempre. En la parroquia San Isidro Labrador tendrán además una serie de actividades. El martes vamos a tener una jornada larga de confesiones, sobre todo pensando en aquellas personas que no hayan podido durante esta cuaresma venir. Hay mucha gente que gracias a Dios se han podido confesar durante esta cuaresma, más bien más de una vez. Mañana, el martes, vamos a tener esa jornada de confesiones desde las 7 de la mañana más o menos hasta las 10 de la noche. Así es que van a tener esa oportunidad, sobre todo aquellas personas que por cuestiones de trabajo no hayan podido asistir al Sacramento de la Reconciliación. El miércoles en la mañana, tipo 10 de la mañana, aquí se va a realizar la Eucaristía con adultos mayores, enfermos, que se les va a ungir y demás. En la noche del miércoles, después de la Misa de 6, vamos a hacer el vía cruz y sacerdotal, que se hace por las calles. Están también cordialmente invitados para que puedan participar. El jueves, tal cual lo indica el horario de actividades, las actividades también serán a las 7 de la noche. La Misa de la Cena Vespertina, de la Cena del Señor, perdón. Están cordialmente invitados los que puedan venir. El viernes, por supuesto, que en horas de la mañana, los oficios particulares, como lo es el vía cruz, es que es un año, gracias a Dios, y a la preparación extraordinaria que han venido realizando los hermanos de la hermandad Jesús Nazareno, que me consta que han estado trabajando, abrazo partido, preparando. Así que el viernes santo, a las 9 de la mañana, será el Santo Vía Cruz y se envío por las principales calles de la ciudad generaleña. El sábado santo, a las 7 de la noche, será la Vigilia Pascual. Y el domingo santo, a las 10 de la mañana, será la Misa de Resurrección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!